¡Bien, bien! ¡Dale, rama! ¡Dale, rama! ¡Dale, rama! ¡Dale! ¡Dale, rama! ¡Dale! ¡Bien, rama! ¡Parado! ¡Parado! ¡Fono, paro! Tranquilo, tranquilo, ahora, parado. ¡Para, para! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Solo, Lucas! ¡Atrás, atrás! ¡Parado, parado, está solo! ¡Listo! ¡Ahumán, ahumán! ¡Ahumán! ¡Vamos, rama! ¡Dale, rama! ¡Dale, rama! ¡Dale, salimos! ¡Dale! ¡Muchachos, que hacemos! ¡Salimos, quedan mal! ¡Ahí está, dale! ¡Eh! ¡No salgamos, Lidia! ¡Vamos, vuelta! ¡Vamos, vuelta! ¡Vení, cura, cura! ¡Vení, cura, cura! ¡Vení, cura! ¡Mano, al costado de una, mano! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vale, cual! ¡Eh! ¡Mano, al costado de una! ¡Quítala, parás! ¡Cacho! ¡Ojo! ¡Vení, fuego! ¡Vení, fuego! ¡Solo, Thiago! ¡Vení, fuego! ¡Pára! ¡Vení, fuego! ¡Vaní, 這個, contents! ¡Listo, listo, listo! ¡Ven, ven! ¡Vená! ¡Ahí está, Martín! ¡Pasá, pasá! ¡Sí! ¡Dale, Illinois! ¡Andale, Dani, Martín! ¡Dale, rama! ¡Dale! dale 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 ayudelo dale luque bien 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 así bien 1 a 0 1 a 0 Ya vamos arriba Está fresco igual, ¿eh? No duermo, no duermo, no duermo, dale, Federico, sobrás, ¿eh? ¿Con FIRAI te mata? No, depende, tipo, si no es tan seguido todo el tiempo, porque yo capaz me alejo y no pasa nada. Menos mal que no tienes los lentes, boludo. Menos mal que no tienes los lentes, boludo. Pero no te tiras, boludo, eso sí, te quedo ahí. Este no se va mal, duro con la bola. ¡Avantá la fe, eh! ¡Avantá la fe, eh! Ahora, ahí pasó, ahí pasó. ¿Qué? Hace una semana no vemos, estás otro lujo, ahora. Listo, dale, Rama, dale. Ya tú estás. La Rama. Otra vez, Rama. Listo. Esteban le va a hacer Rama. Dale, dale, Néstor, acá. Vamos, vamos a finalizar la pelota. Solo, Lucas. Esperen, se va a te matar. De ese agobio, eh. ¡Gol! Linda, Juan y... ¡Adelante! Está solo en el medio, ¿para qué te da? La pelota tiene que ir adelante. No se arrancó, ¿eh? ¡Dale, dale, dale! ¡Anda, andá, andá, andá! ¡Andá, Juan! ¿Tiene un chino, te quedas acá todo el día? No, 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 no. ¡Dale, dale, dale! ¡Háí está el chino! ¡Ven, ven, ven! ¡Dale, Martín, dale, Martín! Hay gente, hay gente, hay gente Quiero una remera Se empezaba a maquinar la cabeza ¿Y por qué quiero una remera? Ahí está Guzmán, eso Pero todo tiene una remera hasta los árbitros ¿Cómo? ¿Tienes frío? Eh Gómez, picá que te la tiras No, vos no Dale, dale, picá Gómez Acá ¡Bien! Dale, ahí está, jugá, jugá Lo comés, lo comés Ahí va, ahí va Ahí está, ahí va Cerrás Federico Bien, está bien Eso, simple, simple Dale, rápido, rápido Lo comés, Dino Listo Dale, Lolo Bien, Lolo Lecheva, Lecheva Dino, Dino ¿El equipo está jugando? No El otro día El grupo Me avisa como que Una vez que terminemos Como que hagamos un inventario de las cosas acá Sí Como para saberlo Y yo le mando un audio Y le digo Hay varias vendas Así, pero a lo grande Hay unas vasas Y el grupo manda uno de los nuevos Inventario, dos puntos Vendas Tres segundos Tres segundos ¡Catres segundos! ¡Ferico, vos soberás! Y mi audio era Sí, hay un par de cosas Quedan dos o tres cuartitas Fue profesional, muy bien ¿El chavón de nación? No sé quién era, sí, fíjate No, no es mierda ¿Querés igual vos? Ni quiero saber cuándo hagas recetas, boludo Me faltan dos Tomo ibuprofeno Eh, unos días ¡Tres segundos! No, estás y no ¡No vas a hacer una liga! ¡Muchas gracias! ¡Ganos! ¡Socas gracias! ¡Dale, dale! ¿Cómo lo pasaste? ¡Reburrido! ¿Vinieron ayer acá? Yo no vine ¿En que agotar? ¿Estás fijoarım? Para mi medio cualquiera, cortes paran en cada partido, loco, aguanta argentina, yo me resenté, una picadita, una picadita, tranqui, sí, yo lo he visto, con tres amigos, pirrita y empanadas, re empanadas, dos carnes picantes, una jabón y queso, una de las jabón y queso, y una de capresa, clave, clave capresa, sí, porque acá es re picante, está, la comisión de esa masa que, la mejor es la masa, que se da amarilla por la cantidad de huevo que ponen, sí, salimos un poco, estamos encerrando, boludo, abri los brazos, abri los brazos, agarra rapido, agarra rapido, agarra rapido, dale, agarra, eh, dale, pe, jugué este deportista porfi, descansó en un equipo y después se le redire un vuelto, boludo. Ah, ese era Porfi. Si. Yo me había quedado hablando con Moncho y entré a la cancha y Porfi viene y me dice ya estamos ganando como 3 a 0. Si, si, decía el chabón. Vamos 3 a 0. Pero no puede venir todo el equipo de Liga. Si, dice Liga Lini no puede entrar estos equipos. Terminó el primer tiempo, 3 a 0 seguía. Empecé el segundo tiempo y en 15 minutos se lo dieron vuelta. Terminó como 5 a 3. 6 a 3 casi. ¿Eh? No. No sé. No sé. ¿Qué se yo? 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 5 a 3. 6 a 3. ¿Qué pasa amigo? El chabón como lo dijo eh. No puede venir. Yo me estallaba porque cada gol que metía a los minaboy se acababa de ver risa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La verdad es la actitud de los pibes. ¡Eh! ¡Gol! 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 ¡No era mal. ¡Gol! 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 ¡Va! Ahí por Libertador y no sé qué otra calle, creo que paralelo a la Facultad de Derecho, por ahí. Pero yo estaba laburado, estaba pasando, estaba cargando cosas. Mi jefe lo miró y le dijo, al fin vuelve, y el chon la hizo así. Qué grande, boludo. Y el chabón también, pues. Es algo que muchos argentinos están esperando. Lampones. Parado, cuerpo, cuerpo, ahí está, listo. Ay, lampones. Están preponiendo, tío. Y vos, parco, soy yo. Tenés una buena pasión. Le pedían de todo, boludo. Le pedían de todo. Yo nunca piso los... ¡Uf! ¡Oh! Creo que ellos son imperial. ¡Boludo, ojo! ¡No, imperial! que golazo hicieron los dos equipos loco dale Buda Buda, más salario, más el centro ¡No! ¡Bien, guarda! ¡Bien, guarda! ¡Bien, guarda! ¡Bien, guarda! ¿Viste el gol de acá, boludo? Uy, ese chabón batió re fuerte Un poco me veía que le pegaba el auto ¿Viste el gol de acá? ¿Listo? 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 ¡Listo! ¡Sacá rápido! ¡Mirá, Lucas! ¡Mirá, boludo! ¡Pará por la pelota! ¡Tres huecas! ¡Dale, dale! ¡Apretamos! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¿Presive si nunca le sacaron una fe de una mariposa? ¡Sí, le sacaron! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Pará que no viajes! ¡Dale, vení conm! ¡Dale, vení conm! ¡Se debe ser igual! ¡A todo el partido blanco! ¿Cuál? ¡Lo tome, Juany! ¡Lo tomé, güey! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Háblense! ¡Háblense! ¡No pueden pasar entre tanto! Es super toxico eso, para el partido Moncho esta filmando o no lo veo? ¡Caiga! ¡Caiga rápido! ¡Ven! ¡A la delante! ¡No es que estamos durmiendo, loco! ¡A la delante! ¡A la delante! ¡Mi cuerpo! ¡Mi cuerpo! ¡Que estas, amigo! ¡A la delante! ¡A la delante! ¡A la delante! ¡A la delante! ¿Me asusté todo, boludo? Dije, ¿quien está gritando? Alguien duende encerrado, ahí está. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Espero que hoy habrán tuve reunión, a mí hoy no es un cuco. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Por eso todos nos quedamos acá parados. Ahí está. Dale, Rama, dale, 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 que nos pide. Rama, dale, dale. Ahí está. Dale, Rama, dale. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Que buen gol de Di María, maldudo. Viste como los desbordó y los desbordó y los esperó. aparte se las micó, el OTA que le puso el piu abajo él es uno de los únicos que le sale a hacer bien eso es como la rabona de golazo pero Di María tiene eso que es uno de los únicos me iba a poner frio a uno tranquilo, tranquilo, para, para necesito puesto clave 2, clave 2, alerta roja todos mirándote, viste no si es del rojo que decís boludo cual? este es de rojo es alta casaca pero es blanca la casaca pase ahhh chubis chelope pará flaco pará flaco pará flaco mal son unos cuantos hoy no? es hasta las 10 hoy? es hasta las 10 hoy? que onda lo de los gardelitos boludo? que onda lo de los gardelitos boludo? que onda el post que saco los gardelitos con el chizo? macho macho, macho 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 macho? que onda el cabelo que juegoñe chido me salgoem Esteba, da mano a mano, rápido. No entras, no entras. Andá, andá. Sí, vi. No. Sí, boludo, aparte, el hechizo ese está re piol. Eso es una foto que le sacaron así, que estaba re loco, boludo. Corte, ¿cómo vas a tocar así? Y encima estás tocando bien la guitarra. Él puede hacer esos gestos ahora. ¡Rápido! Va de vuelta, va de vuelta. Ahí está el campo de juego. Ahí está el campo de juego. Ahí va. ¡Eh, pirata! ¡Eh, pirata! ¡Eh, pirata! ¡Despacio! ¡Está solo, Luka! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, Lucho, dale! ¿Hay una ahí que sí? Sí. Están así. ¡Rama, rama! ¡Pará, para, para! ¡Primero! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dale, sí! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Luka! ¡Vale, Luka! ¡Dale, Luka del otro lado! ¡Luka del otro lado! ¡Vale! ¡Empezó movidita la mañana! ¡Sí! ¡Bien! ¡La mañana! Vamos a estar en mi compañera. ¿Ya entonces me dio no vas a venir, boludo? ¿No pudiste arreglar para que te dejen venir media jornada? Ya, ya está. Eso es lo que... Dale, Esteban, dale. Dale, que estamos bien, Esteban. Vamos, que ya estamos bien. Dale, dale. Nos freguemos, dale. Dale, Esteban, no freguemos el partido, dale. Sí, sí, güey. 30 partidas estamos sin 20, boludo, nosotros. Y anoche sí era para ganar, boludo. Yo me sentaba el partido. Sí, yo me sentaba el partido y vi cómo estaban tocando la bocha. Fue como el de Uruguay, amigo. Yo el de Uruguay no lo vi. Ese fue el mejor partido que fue en la escalón. ¿Cuál? Uruguay. Ah, sí, me acuerdo, boludo, pensé que me dijiste el partido Uruguay de ahora, que... Que también le ganamos de visitarse. Ese video, ese partido terrible, porque viste con Di María, con base de Di María. El de Uruguay antes dice... Muchachos, hoy no podemos perder. Porque enfrente juegan dos freezers, dos pechos feos, como Di María y Di Bala. Y la misma jugada también va en gol. Pase Di Bala, gole Di María. No, boludo, qué paja. ¿Cómo salís de eso? Sí. Hay que preguntarle a Porfe, boludo, que hizo lo mismo. Ah, pero este quedó expuesto, boludo. Y este video también. Porque todo el mundo lo vi, boludo. Está desprestigiando el fútbol de estos chicos. Desvalorando, la filmación de él. El humo de cada día. Aparte, es... Todo el efecto le tiene que vender. Un alito. Ahora, tranquilo, no lo muro. Te quedás de acá. Sí, sí. Agradezco, mi Cd. 5. No, nada, por el competidor. Nada, por el no. Boludo, acá hicieron dos golazos. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Imperial? ¿Así? ¿Alonga, eh? ¡Por el rechazo, no! ¿Cómo le quite? ¿Imperial es uno? Sí, el otro. Sí, creo que sí. ¡Dale, Martín! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! El otro día estaba hablando así con Coco. ¿Nos ha quedado filmando todo? ¿Nos ha quedado filmando todo? Dime, te lo congo. ¡Centro, tío! ¡No! ¡Opa, arrojó en la bolsa! ¡Ah, esa es la culpa! Sí. ¡Eh, bolazo! El arquero ese se lleva la figura. El arquero se lleva la figura, boludo. Sacó todo. Sí, sí, sí. Sacó unas bochas. Estamos haciendo tiempo, ¿no? Sí. Un minuto dio de pancho y la arroja, boludo. No, no. Al ser bien. Tipo, ni se fueran en la calle. Yo creo que eso es estúpido, que se bajan en la calle. Sí, que bajan, sí. Es malo que tardar, ya no sé qué otra cosa. ¡Claro! Llegaste ayer y ya tenés que volver. Sí, el hijo me quedó ahí. La verdad, yo te he visto sola y esperada. Salvo que necesité algo, boludo. El blanco está re hablado, ¿no? ¿De qué atrás? Sí, sí. ¿Quién es el que dijo Pablo? No, yo quiero que directamente a la primera, tipo, chao. No, vamos a foder. El más tolerante. ¡Fuera! 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 ¡Fuera turno! ¿Y por qué no lo cargaste? ¡Claro! ¿Y por qué no lo cargaste? ¡Fuera, Matos! 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 ¿Sabés qué podemos hacer la próxima? Unas milagas napolitanas Si, yo las hago Ahí estaba bocas, encima de carnes Tengo, tengo bola de lomba Que se lavando Tres días antes de poner de congelar todo Tengo que hacer como el de la Se fue Todo pelota, pero se le fue la gamba Que se volvieron todos los Cuando ya despegue ¡Gol! 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 Después buscá el gol, quedó re lindo acá. Después buscá el gol del partido. ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bajo! Nos cerramos jugando ahí ¡Ven! 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 ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¿Qué te pasó? ¿Dónde el agua? ¿Hay agua? ¿Está vacío? Eh, Paco, ¿tenía agua? Ruego A ver. ¡A ver, subí, Román! ¡Subí, subí, subí! ¡Subí, Román! ¡Sarco, ven! ¡No cuatee! ¡Sarco, Lulo! ¡Dale, dale! ¡Apretalo! ¡Chicos! ¡Bien, bien, Lulo! ¡Solo, solo, Esteban! ¡Abajo, Pérez! ¡Abajo, Pérez! ¡Fale, Luka! ¡Fale, Fale, Fale! ¡Arriba, arriba! ¡Fale, Fale! ¡Fale, Fale! ¡Dale, Manu, dale, Manu! ¡Dale, Manu, hasta el fondo, hasta el fondo, Manu! ¡Fale! ¡Fale, manu! ¡Fale! ¡Dale, Adélia! ¡Fale, Perico! ¡Dale, Perico! ¡Dale, Watchin! ¡Dale, Watchin! ¡Dale, Watchin! ¡Bien, Cuato! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Dala, anda, anda! ¡Vela, anda, anda! ¡Ven, dale! ¡Dale, dame! ¡Dale, dame! ¡Dale, suelta! ¡Dale, suelta! ¡Ciago, la mismo mano! ¡Dale, lopo! ¡Dale, dale, rama, entra, entra, rama! Oye... Dale, guá, ¡Volvete! ¡Duane! ¡Dale, dale Lupa! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Salimos, salimos! ¡Bien, bien! Dale Gómez Dale ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, bien, bien ¡Bien! ¡Atento, Juani! ¡Juani, marcá uno! ¡Juani, cambio! ¡Pilotó! ¡Juani! ¡Fuera! 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Ahí nos acomodamos! ¡Salimos, salimos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Salí, Pese! ¡Sacalo, vamos! ¡Sacalo, sacalo! ¡Pese, salí ahí! ¡Fede! 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 ¡Nacho! ¡Sacá arriba, Nacho! ¿Qué pasó? ¡Nacho! ¡Sacá arriba, Nacho! ¡Arriba, Nacho! ¡Dale, Fe! ¡Dale, Fe! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Sacá rápido, sacá rápido! ¡Sacá rápido! ¡Sacá! ¡Venga, Nacho! ¡Piso, juez! ¡Piso! ¡Súper, chicos! ¡Les pega y cambia! ¡Dale, Rojo! ¡Vale! ¡Dale, Esteabo! ¡Va, Ulises! ¡Bien, Albo! ¡Dero, Rojo! ¡Ven Lalo! ¡Ven Lalo! ¡Ven Lalo! ¡Bien! ¡Bien Nacho!